Vieron que bien lo hice Te das cuenta que esos son tus dientes de adulto, ¿cierto? Voy a hacerte feliz Quítame tus manos, dona Está bien ¿Qué pasa con él? ¿Alguien llamó a un buen plomero? Estaría que pedirle que... ¡Se vaya! ¡Cordis! ¿Quieres que me toque el codo con la lengua? ¡Qué asqueroso! ¡Está bien!